A pasarnos de la raya. Oye, shorty, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya, que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. Vete, coge tu botete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso, porque vamos a dar un lío. Vete, coge tu botete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso, porque vamos a dar un lío. Vete, quitando la ropa y bebe este dos litro de rumo, que es lo que me prometiste. Voy con yuca, me lo como, quiero que te ponga a brotar y ponte. Lo que José Ángel decía con relación a Pastrano viene de la boca de Tito Swing. Parece que hubo una rencilla desde el momento en que Pastrano invitó a su programa a Tito Swing, que tiene la boquita muy bien puesta. Bien puesta. El programa de Pastrano, formalmente informal, ¿cómo es que se llama el programa diario de Pastrano? Qué noche. Qué noche. ¿Cómo? Qué noche. No, qué noche. Qué noche. Ahora es. Menos una hora. Así que Pastrano está con Aguiló y con Jony y con Bolívar, ¿no? Menos una hora se llama. Pastrano, menos uno. Ah, se llama menos uno. Menos uno, menos una hora. Ah, ok. No, mentira. Yo sí sé cómo se llama. Se llama qué noche. Pastrano invitó a Tito Swing hace poco y parece que Tito se sintió maltratado porque Pastrano le atacó la vestimenta. Que andaba como un por diosero. Tío, como un por diosero, como un vagabundo y todo lo demás. Tito Swing luego fue invitado al programa de Rubio Charly y miren cómo se vengó de Pastrano. Está buena esta escenografía porque la de Pastrano no sirve. Está buena esta escenografía porque la de Pastrano no sirve. Está buena esta escenografía porque la de Pastrano no sirve. Ahí está, mira, yo te voy a decir algo de Tito Swing A él le llaman el más loco de todo Cuando dice que no sirve a qué se referirá Perdón, ya va, ya va Perdón, pedí la palabra primero A lo que iba a decir, porque no me dejan hablar Entonces, yo lo que quería decir era que Tito Swing es el más loco de todo precisamente porque es una persona honesta Yo he hablado con él y ese no le baraja pleito a nadie Y dice las cosas como son Ahora, lo que me parece cobarde de Tito Swing Es que cuando Pastrano le criticó su ropa En su cara, yo le digo, le doy su peli lengua a Pastrano Por aburrido y por disparatoso Y entonces quedó tuyido cuando Pastrano le dijo que parecía un andrajoso Además que un artista no depende del vestuario Ahora, y mucho menos si es varón Pero lamentablemente la gente se va a dar cuenta ahora Tito De que tú dijiste esto porque nosotros lo retransmitimos Porque te fuiste a un programa peor que el de Pastrano A quejarte Se perdiste tu tiempo Ven para acá y vamos a hacer desgollas Mira, el programa de Rubio Charly se ve muy bien Porque ellos hacen Rubio Charly hace el segmento Buscando el Éxito Y tiene allí a Ivonne y a Carmen Elena en el jurado Ese es Roberto, más Roberto Alí David Ok, perdón, otra vez No, pero Tito Swing debió decírselo a Pastrano en su cara Porque si él tiene la boquita bien puesta como tú dices Enrique En ese momento no lo demostró Claro, claro Pero en otro programa Si dice que la escenografía no sirve todavía insisto Además, no toda la gente que vio ese programa No toda la gente que vio ese programa esa noche con Pastrano Sabe que Pastrano le hizo eso a Tito Swing Exacto, correcto O sea, la gente dice ¿Por qué tú le haces esto a Pastrano? Al menos que nosotros no lo pasaremos Ah, exacto ¿Me entiendes? Según Tito Swing Según Tito Swing La escenografía de Pastrano Se le iba a caer encima ¿Cómo? A él y a su orquesta Cuando empezaron a marcar La escenografía asesina Sí, ella asesina Él dijo O pero sí Quedó mala Y entonces fue Al extremo a extremo Y el programa aquí es la cosa de Charlie Y ñau Ten mucho cuidado Pastrano Recuerda que Tito Swing Ya tiene cuatro dientes rotos Le cae la escenografía Le rompe un diente más Y cómo va a ser pobre Bueno Ay Dios Se va a ir de rabo Como dice la canción Oye Charlie Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa A pasarnos de la raya Que yo sé que a ti te encanta Si mi mente no me falla Me recorre tu motete Porque yo tengo los vivos Y vamos sin permiso Porque vamos a hacer un libro Me recorre tu motete Porque yo tengo los vivos Y vamos sin permiso Porque vamos a hacer un libro Vete quitando la ropa Y bebe este dos litros de rumo Que es lo que me prometiste Voy con you Gámelos como Quiero que te pongas bruta Ponte violenta